Música Soy nacida en San Pedro Cajonos, estudié en la escuela primaria, estudié en la escuela primaria, toda la educación primaria, migré por necesidades propias de educación y retorné hace tres años trabajando con, fortaleciendo con proyectos productivos, uno de ellos fue musical con la banda y eso fue como la llave mágica. También participar en la festividad del Santo Patrón, aportando dulces en la calenda y cosas que me invitaron, también sumó puntos. Y el trabajo de las redes sociales, hasta las redes sociales hicieron su trabajo, porque muchos jóvenes de San Pedro, yo fui propuesta por un joven, por un señor joven, y las mujeres votaron por mí y son las que me llevaron, las jóvenes y las mujeres son las que me llevaron al poder. El primero de ellos es involucrarme en la dinámica comunitaria. No es lo mismo nacer hace 40 años y regresar ahora, que la dinámica ha cambiado un poco. Entonces, para poder legitimar mi cargo, primeramente fue el reconocimiento hacia las instituciones de nuestra comunidad. Estoy hablando de los abuelos, si bien no hay consejo de ancianos, porque alguien lo desapareció, por ahí una autoridad. Reconocer el trabajo de las mujeres y de los hombres de la tercera edad ha sido como el primer acierto que he tenido en este año. Esta experiencia fue una decisión de asamblea del 2014, cuando se eligieron las autoridades del 2015, y se consideró pertinente que si bien los paisanos que radican fuera aportan, ellos cooperan para las fiestas patronales, para algunos proyectos comunitarios, era importante que también ellos votaran y eligieran a sus autoridades. Y es por eso que se logró el voto binacional. ¿Qué es la priorización de obra? Casa de Día, que es Comedor y Casa de Día, en donde yo les decía en la asamblea, sus padres, sus madres, ustedes en el futuro y sus hijos tendrán la oportunidad de usar un espacio que juntos estaremos construyendo. Y eso fue así como un gran acierto, que es la obra que estamos empezando en este momento. Bueno, el bastón de mando si bien es un símbolo, el legado de la corona española, digo, eso no es nuestro, pero es el símbolo que representa el poder y la máxima autoridad. Esto no lo prestamos, no lo podemos, ahí te lo encargo tantito, ¿no? Es algo que donde tú vas y más cuando se trata de encuentros de nuestros pueblos originarios, estamos construyendo y estamos fomentando la participación de las mujeres en otros ámbitos, en el ámbito de la cocina comunitaria, del DIF, de los comités, viendo por su salud, viendo, por ejemplo, este año llevé un programa de estimulación, de evaluación al desarrollo integral infantil, en donde valoraron a los niños de 0 a 5 años, y yo voy, o sea, yo voy a la clínica, recibo a las mujeres, voy a la reunión de 70 y más, saludo a las mujeres, les digo que bueno que vinieron, hagan esto, que requieren, ahorita voy a llevar a línea a actualizar credenciales, y les acerco lo más posible los servicios para que ellos puedan gozar de los otros derechos, ver cómo están sus cosas elementales, pero que no les damos la importancia que tienen. Todas tenemos la capacidad de dirigir una comunidad y no tener miedo, porque la vida hacia afuera es de reconocimiento a las mujeres, y estamos en una época en que nuestros derechos hay que hacerlos valer en todos los ámbitos, municipal, estatal, desde en casa, empezando por casa, principalmente. Tocar vidas, creo que esa es la misión que tenemos como autoridades, no dejar legados, o sea, dejo un legado físico, sí me aplauden, pero si toco las vidas de los ciudadanos, eso para mí es primordial, que ellos puedan ver más allá de lo que es la dinámica comunitaria actual, que el joven no solamente se conforme con estudiantes en el CECITE, que también tenga una opción de universidad en línea, que estando en casa, facilitándole lo que tenemos en el municipio, él pueda terminar una profesión, que los jóvenes, que los niños desde ahorita se incluyan y desarrollen sus inteligencias múltiples con la música, con el deporte, aparte de la escuela. O sea, es el trabajo dirigido al desarrollo humano de cada uno de los ciudadanos de San Pedro Pajones.